Otras veces estás arriba y otras veces estás abajo Así como el columbio, así es la vida Y cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo, no eches mentiras Y cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo, no eches mentiras Porque vas a llenarte en la calle Tirada y perdida, perdiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices Ya es que la vida es como un columbio Cuando subes se siente bonito Pero cuando bajas, eso duele mucho Ya lo ves Te encuentras perdida, te entiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y no, no es que te desee lo peor Que tenga yo odio contigo Si no, así como el mundo da vueltas La vida da vueltas No es que tenga yo odio contigo Y quiero agradecimiento Y quiero agradecerte Y a tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Si en estos momentos me lleva a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento